Música Ha pasado el estado de calamidad con 110 votos 31 en contra y 19 ausencias El estado de calamidad ha sido aprobado en el Congreso de la República En unos momentos estaré pasando los listados para que usted sepa quienes votaron a favor del estado de calamidad Y pues sea usted el que juzgue si usted hubiera votado así de estar aquí en el Congreso de la República Usted no puede estar pero tiene representantes en el Congreso de la República Y ha pasado el estado de calamidad con 110 votos a favor 31 en contra y 19 ausencias Aquí es pues que usted evalúe cómo votaron sus diputados Usted los puso aquí, son sus empleados públicos Usted confía en ellos, usted tendrá que tener la claridad si le sirven a usted, si no le sirven a usted Eso tiene que evaluarlo usted Porque al final de cuentas somos eso, ¿verdad? Sus servidores públicos Y pues para mí lo importante es tenerlo al tanto de qué está pasando De cómo está pasando, de por qué está pasando Aquí en el Congreso de la República 110 votos Con 110 votos pasó el estado de calamidad Vuelvo y repito, 31 en contra Y este, 19 ausencias Es así como se dio esta votación hoy aquí En el Congreso de la República Un cheque en blanco Aquí le voy a hacer un análisis al ratito De lo que implica este estado de calamidad Que gasten sin cotizar Que gasten sin tener claridad de dónde van los recursos Sin candados y demás Sus representantes han votado así Es, ya pasó el estado de calamidad, mi querida Marisol Buch Ya pasó Ahí sí que, ¿qué le digo? Ya se está en ese momento oliendo por el secretario de Junta Directiva Y pues el estado de calamidad ya pasó Yo en unos minutos le voy a pasar el listado de quienes votaron a favor Y quienes votamos en contra Ya usted lo va a ver Aquí va a estar viendo quienes votaron de reo Usted lo verá Y demás, ¿verdad? Ya va a ver entonces en unos minutos Cómo votaron sus representantes aquí en el Congreso de la República Y pues, usted nos cuenta, ¿verdad? Si le llega o no le llega la ayuda Eso ya lo ve usted allá en sus departamentos, en sus territorios O sea, será usted Él o la que juzgue Si estos recursos llegan Hablan de fiscalizar Pero ya ven que cuando uno invita Lo que hacen es denunciarlo Usted vio cómo estaban desgraciadas las carreteras Y continúan así ¿Verdad? Entonces, ahí está Pueblo de Guatemala Cómo se votó hoy en el Congreso de la República Eso ya lo determina usted Usted los puso aquí ¿Lo representan? ¿No lo representan? Eso lo ve usted Usted lo decide usted 110 votos Pasan el estado de calamidad 31 votamos en contra 19 En unos Minutos Le paso el listado de cómo votaron Para que usted sepa Quienes votamos en contra Quienes votaron a favor Y quienes estaban ausentes Pues eso Le digo, cuídese mucho Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar En nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas Con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós